Jóvenes jinetes Jóvenes jinetes Jóvenes jinetes Jóvenes jinetes Jóvenes jinetes Jóvenes jinetes Venga, nos vamos ¿Quién? ¿Quién? ¿Estás ahí? ¿Me has asustado? Perdón Jimmy me ha dicho que estabas dando un pase ¿Puedo sentarme? Claro ¿Tú y Jack? Hoy hace un año, ¿verdad? Sí ¿Sigues culpándote? Siempre pienso que debía haber hecho algo Tu hermano robó aquellos rifles para el sol Lo había elegido así Y querámoslo o no, mató a un hombre No lo olvides, Kim No sé Aún recuerdo lo que Tespon me dijo cuando murió mi padre Dijo ¿Hijo? Entonces aún creía que era un chico Hijo Solamente hay una cosa de la que no resulta posible salvar a una persona De sí misma Querida señora Maswell En respuesta a su carta del mes de septiembre Dorita Se acabaron los problemas Venga, es de verdad ¿De dónde has sacado esto? Del bolsillo de un hombre que cuando juega las cartas no sabe levantarse de la mesa Anda, a ver qué tal te sienta Debe costar una fortuna Y hay más Desde ahora todo será distinto Trae, yo te lo pongo Es magnífico Parece hecho para ti ¿Qué pasa, cariño? Gard Me he enterado de que hay un pueblo muy bonito Más o menos a 200 kilómetros Llamado Rock Creek Podríamos comprar allí una casita Sería como un sueño hecho realita ¿Y qué pasa con California? Bueno, siempre podemos ir el año que viene Por favor No puedo negarte nada Gracias, Gard Cuánto te quiero ¿Qué hace ese loco? No sé, pero pobre de él si se le separan esos caballos Dice que va a haber un concurso para elegir al mejor vaquero del territorio ¿Para qué molestarte? Lo tienes ante ti, Buffalo Bill y Cody Cody, no te referirás a James Butler Heacock Concurso de vaqueros y jinetes Con el mundialmente famoso Billy Bob Bridge Mirad esto ¿Qué? El dinero del premio ¿10 dólares por competición? Si van a dar ese dinero, voy a apuntarme Siento mucho desilusionaros, muchachos Si estáis pensando en participar en este concurso Olvidaos Estáis perdiendo el tiempo ¿Por qué, Tespon? Por solo tres palabras Billy Bob Bridge Según esto va a participar ¿Billy Bob Bridge? ¿Quién es ese? ¿Billy Bob Bridge? Sí El mejor vaquero de todos los tiempos No existe un solo tejano Que no diera sus mejores botas Por estrecharle la mano ¿Le conoces bien? No, Bob Nunca he tenido ese placer Pero según dicen Una vez en San Antón Dio 30 metros de ventaja A un venado Y lo agarró en menos de 20 segundos Venga, ya te expones Eso no puede ser Aunque vosotros cabalguéis todos los días Repartir el correo Y montar así Son cosas diferentes Requiere mucha práctica Mucha dedicación Muy bien Pues ayúdanos Supongo que si me niego No vais a hacerme caso De acuerdo Perdone ¿Es esta la estación de puestas? Sí, en efecto Tengo una carta para sacramento Y... Dios mío No puedo creerlo De verdad eres tú Pero, ¿nos conocemos? Pero, Keith Parece mentira Nadie ha hecho que me sintiera tan ignorada Te ayudaré a recordar Calle Jesse Craig 47 Intercambiamos anillos de compromiso Claro que yo solo tenía 6 años No puedo ser exigente ¿Dorita? Sí ¡Dorita! Nunca creí Y yo Siento interrumpiros Pero no tienes que marcharte ya Raquel, quiero presentarte A una vieja amiga Dorita Simmons Ella es Raquel Daniel Encantada Lo mismo digo Aunque ahora mi apellido Maxwell ¿Tú y Garth? Sí, 3 años va a hacer Perdón Te encuentro muy bien Y yo a ti, Keith Bueno, ¿qué haces aquí? Aparte de enviar cartas Siempre quise saber Cómo era la vida en el salvaje oeste A Garth le van bien las cosas Y hemos comprado un rancho En Caskill Lo conoces, ¿verdad? Él está Tratando unos negocios en St. Joseph Se alegrará mucho Cuando te vea ¿Qué? Nada, es Es increíble verte aquí ¿Ginete? Lo siento Tengo que irme Vas como antes De un lado a otro ¿Volverás tarde? Al anochecer Muy bien Entonces te esperaré mañana Y no quiero excusas Como digas ¿Eh, Keith? Perdona Ahí va Hasta luego ¡Car Jackson! ¡Qué sorpresa tan grata! ¿Por qué estáis aquí en St. Joseph? Sea por lo que sea, Maxwell No es cosa tuya ¿Quién sabe? Quizás sí Tal vez estéis aquí por alguna razón Y os sirva de ayuda Esto está lleno Hablemos fuera Aquí vale Esperad ¿Qué es lo que... No nos has visto No has hablado con nosotros No sabes dónde estamos ¿Entendido? Como tú digas Eso es Con las dos manos Jimmy ¡Botas como una pelota, Jimmy! Creo que ya lo tengo Tespon ¿Qué le has dado a ese bicho Para que brinque así? Dos cucharadas de melaza Una cucharadita de café Y raíces misteriosas ¿Qué raíces son esas? No lo sé Me dañe un jefe comanche Tuvo un hijo a los 92 años Apártate, Cody Cuidado, hombre a tierra Pero estás loco Con el espacio que hay Has tenido que echarte sobre mí Aunque siempre se me Sabía que me ibas a poder con él No tienes temple A ver, ¿qué haces tú? ¿Kid? Estoy aquí, Lou Llevo una hora esperándote Creí que te había pasado algo Estaba pensando ¿Pensando en qué? En nada Oye, esa chica que estuvo aquí antes ¿Quién es? Una amiga de la infancia ¿De Virginia? Dime, era ir... Ya sabes, íntimos Estábamos muy unidos No me referías Mira, Lou Es tarde Y estoy muy cansado ¿Por qué no hablamos de esto En otra ocasión? Claro Cuando tú quieras Está todo fantástico Caballeros Vámonos Tira ese revólver Ahora Al suelo Oye Acabas de cometer El peor error De tu vida Maxwell Si no haces lo que te digo El gran error Va a ser el tuyo Tirad los revólveres Las manos delante Me llevaré esa cartera No No Puedo matarte, Jackson No 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 Echar el lazo No es tan fácil como parece Hace falta un caballo firme Una buena cuerda Y un trasero muy duro Empecemos Sigue habiendo un problema, Tespon ¿Sí? ¿Cuál es? No hay venados ¿Sabéis lo que os falta, muchachos? Imaginación Aprended con esto Y os prometo que con el venado No tendréis ningún problema Back, tú primero Y vosotros dos Aunque no os interese el concurso No vais a dejar por eso de echar una mano Creía que sabías tomar un caballo Estúpido Y yo que sabía sentarte en una valla Es tuya, Back Vamos Venga, dales una lección Anda, ve por ella, Back No te apresures Adelante Ya la quieres Venga, termina con ella, Back No la sueltes, Back ¿Qué ha pasado? Pues que me ha mordido No la sueltes, Back Tenía miedo de que me hubieras olvidado Dudo que ningún hombre sea capaz de olvidarte Gracias Es el halago más bonito que me han hecho Pero no te quedes ahí, Kid Ven aquí para que pueda observarte ¿Cidra? Por favor Estaba segura de que volveríamos a vernos ¿De verdad? Bueno Fuimos muy amigos durante años Eso no se puede olvidar fácilmente Veo que sigues con tus miniaturas El pobre Garth siempre se enfada cuando nos mudamos Porque hay que embalarlas y llevarlas con mucho cuidado Pero Con ellas me siento más segura Estoy aquí ¿Vas a decir algo o prefieres que lo adivine? Cuando me marché de Virginia ¿Qué pasó? ¿Para qué hablar de eso? Esas cosas ya están lejos Dorita Cuéntamelo Por favor A los pocos meses mi padre murió Y fuimos perdiéndolo todo Luego Garth me pidió que me casara con él Al principio le dije que no Pero al final me convenció Siempre ha sido muy insistente Lo siento No tienes por qué Tú siempre quisiste ver cosas nuevas Tengo un poco de dinero Quiero devolvértelo Eres muy amable, Kid Pero ya no me hace falta Dorita, entiéndelo De no haber sido por ti Lo comprendo perfectamente No sigas hablando Sé que tú habrías hecho lo mismo por mí Ya está bien, ¿no? ¿Sería mucho pedir que nos divirtiéramos un poco? Bueno, ¿vas a venir o no? Este médico nos ha puesto al corriente Tenías razón Maxwell estuvo aquí con su mujer La llevó a coger la diligencia Que iba a Cottonwood y a Rock Creek Yo voy a Cottonwood y tú al otro sitio Gracias por esta deliciosa tarde Bueno... Dorita, hay algo que me ver que tengo que saber. ¿Por qué vinimos aquí? Quiero la verdad. ¿Sabes lo mucho que siempre he deseado? Establecerme en un lugar que fuera de mi gusto. Creía que tú también lo querías. Sabías que él estaba aquí, ¿verdad? Gar, te lo juro, tenía que echar una carta. Fui a la estación de postas y allí estaba él. Mira, has cabalgado mucho. Refrescate un poco y descansa. Cuando estés listo, te enseñaré los alrededores. Seguro que te van a encantar. Te apuesto lo que quieras a que no pasas ni la primera valla. ¿Bromeas? Contigo no apuesto ni un centavo. ¡Arriba, Cody! Mantente derecho. Espera, Buck. Sujétame fuerte. Por todos los diablos, ¿qué es esto? Si Billy Bob puede hacerlo, también puede hacerlo William Cody. Veamos la primera entrega al estilo romano de la historia del Pony Express. Y la última. ¡Cody! Tranquilo, Tespon. Ahora verás. Coge eso, Cody. Hijo, no sé si lo que pretende ser llevar el correo a pie a Big Sandy, pero si no te has ido dentro de diez segundos, no va a haber concurso de vaqueros. Y va por todos los amenazas, así que procurad no perder el tiempo. Y ahí estábamos en un río revuelto con una lluvia torrencial, sujetándonos a la barca para no caernos. Garth ya se estaba poniendo morado cuando Kid apareció diciendo ¡Esperad, ya voy! Y nos salvó. Muy típico de Kid. Nunca nos ha dicho que es un auténtico héroe. No era un río, solo era un arroyo. Puedes llamarlo como quieras, pero yo lo único que sé es que íbamos a hundirnos. ¿Tuvisteis una infancia estupenda? Para ser sincera, me gustaría volver atrás. Disculpad, tengo que trabajar. Ha sido un placer conocerte. Dorita, hay algo que llevamos preguntándonos hace mucho tiempo. Quizá tú puedas decírnoslo. ¿Tiene nombre de pila aparte de Kid? ¡Ah, Jimmy! Claro que lo tiene. Me sorprende que no os lo haya dicho. La verdad es que se me acaba de olvidar. Una espléndida cena. Gracias. Saben, no dejo de pensar en la asombrosa coincidencia que ha sido que usted y Kid hayan podido encontrarse en este lugar. Es asombroso, es cierto. Ahora sí quiere disculparme. Dorita. Oiga, usted tendrá sus motivos para estar aquí. Solo le pido que no perjudique aquí. ¿De acuerdo? ¿Qué? ¿Intimando un poco? Le estaba agradeciendo su hospitalidad. Adiós. Siento que Garth no haya podido venir. Yo también. Tus amigos son encantadores. Sí, creo que he tenido suerte. Ellos también de tenerte a ti. Háblame de esa chica, Luis. ¿Qué quieres saber? Kid, vi cómo la mirabas. Del mismo modo en que me mirabas no hace mucho a mí. Bueno, hemos llegado. Vaya, mira quién está aquí. Garth. Qué alegría verte. Dorita, entra en la casa. ¿Qué? ¿Qué es lo que te ocurre? He dicho que entres. Piensa que Kid y yo tenemos mucho que contarnos. Es una mujer estupenda. ¿No es así? Me marcho. Te estoy muy agradecido. Si no te hubieras marchado con su dinero, seguro que habrías sido tú su mejor amigo. Tal vez sería rico y tendrías una esposa magnífica. Y puede que yo estuviera trabajando en la estación de postas. Tendría mucha gracia, ¿verdad? Adiós, Garth. Apártate de ella, Kid. Es mía ahora. Es mía ahora. ¿Qué? Es mía. Ojalá pudiera ayudarte, Kid Pero tus amigos no le habían visto nunca Sí, lo sé Es horrible matar a un hombre y no saber por qué Pero tú sabes que hiciste lo que pudiste, Kid No debes olvidarlo ¿Hay algo más que te preocupe? Conozco a Garth muy bien, Tespon No es mal chico, solo que... Siempre tendía a apropiarse de lo que deseaba, ¿comprendes? Sí, pero... ¿ha podido cambiar? Garth, no ¿Sospechas que se trate de algo más grave que de un simple error? No sé, es posible ¿Quieres que vuelva a hablar con él de nuevo? No, es mejor que lo haga yo mismo Gracias, Tespon Kid ¿Tú y Dorita estabais...? Hace mucho tiempo Para ti, tal vez Mucho cuidado, hijo ¿Vas a rescatarla? Kid Aunque tenga problemas, quizá no puedas ayudar Lo intentaré ¿Por qué? Me necesita, por eso ¿No será que solo busca una salida? Tengo que irme ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Así se hace! ¡Sigue! Y no te acobardes ¡Eso es! ¡Dulad! ¡Así se hace! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Bien hecho! ¡Sigue! ¡Vamos! ¡Sigue! Señoras y caballeros, quiero presentarles a todos ustedes una leyenda viva, al mejor vaquero que ha existido en el mundo. Demos un gran aplauso al mejor, al único, Billy Bob Briggs. Los días a caballo de Billy Bob se han terminado. Él estará encantado de conocer a todos los vaqueros jóvenes que participan. No olvidéis que Tespon dijo que nunca lo había conocido. Nunca he comprendido la fascinación que sientes por eso. No, supongo que no puedes. Siempre que te haga feliz. Llevas sin soltar ese rifle toda la mañana. ¿Esperas a alguien? No, solo estoy algo nervioso por lo de anoche. Imagino que no tendrá nada que ver con esto. Dime, ¿dónde lo has encontrado? Se los robaste a ese hombre, ¿verdad? Contéstame, Garth. ¿Cambiaría eso algo? No puede volver a molestarnos, ¿no? Y mi collar. ¿Y el reloj también los robaste? Los gané jugando a las cartas. ¿Por qué tantas preguntas? ¿Nunca te preocupó saber de dónde salían esas cosas? Tampoco hasta ahora han intentado matarme. Dorita, sé que ha sido un susto terrible. Tú nunca has sido un hombre de negocios. No eres más que un ladrón, embustero. ¿Qué es lo que pretendes, Dorita? ¿Qué es lo que quieres? No me toques. No me vengas con esas. No me digas que no lo sabías. He dicho que te apartes de mí. Está bien. ¿Qué vas a hacer? ¿Llamar al sheriff? Debes decidirlo pronto. Ahí llega tu amiguito. Te guste o no, tú estás tan metida en esto como yo. Te conviene recorrerlo. ¿Cómo estás, Dorita? ¿Garth? Bien. ¿Y tú? Te estoy muy agradecido por lo que hiciste anoche por nosotros. No te preocupes. Para ti es fácil decirlo. Si no hubieras aparecido en ese momento, mi amor ya no existiría. ¿Qué tal estás? Oye, Keith, no pretendo ser poco hospitalario, pero comprende que estamos muy afectados. ¿Necesitas algo? ¿Karth, estás metido en algún lío? Claro que no. ¿Por qué lo preguntas? Maté a un hombre anoche y no hago más que pensar que estaba aquí por algo. Ya sabes, son cosas del salvaje oeste. Te agradezco tu interés, Keith, pero ya te he dicho que nunca en mi vida había visto a ese hombre. ¿Dorita? Vete a casa. Si os hace falta ayuda, hablad con el sheriff, es amigo mío. Keith. Gracias. Por un momento me has preocupado, Dorita. Dorita, ¿a dónde demonios quieres irte? No, lo sé. Quédate. Adiós, Garth. Dorita, vuelve. Por favor. Por favor. ¿Qué tal? ¿Qué le debes, Keith? Mi vida. Tras la muerte de mi madre me fui de Virginia. Quería empezar una nueva vida. Gracias a Dorita pagué las deudas. ¿Has podido devolvérselo? No era ese el problema. Le dije que iría a buscarla. Y no lo hiciste. ¿Por qué? Lo habría hecho. Pero yo era joven y la vida muy dura. Y un día... ...me di cuenta de que ya no me acordaba de ella. Para entonces su familia ya estaba arruinada. Y se impuso Garth. No podías evitarlo. No lo sé. Quizás si yo no me hubiera marchado... ...no habría pasado esto. Keith... Lou. No insistas. Déjame en paz, ¿quieres? ¿Por qué te culpas? ¿No has oído lo que te he dicho? Déjame en paz. ¿Qué ocurre, Lou? ¿Qué ocurre? ¿A dónde vas? ¡Gracias! ¡Déjame, Jimmy! ¿Por qué me seguías? Por la forma en que salías corriendo. ¿Qué te pasa? No lo sé. Siento algo que no me gusta nada. ¿Qué es? Junto a él, me siento agobiada. Y sin él me vuelvo loca. ¿Por qué necesitamos a los demás? No sé contestar esa pregunta. Querida Dorita, sé que no esperabas esto, pero... ¡Está abierta! Hola, Kid. ¿Dorita? ¿Qué ocurre? Es asombroso lo que uno puede estar engañándose a sí mismo. ¿De qué estás hablando? Garth tiene problemas, ¿verdad? Sí. Por favor, llévame lejos de aquí. Volveremos a empezar solos los dos. Hazle lo que quieras. Por favor. Dorita, no puedo. Es demasiado tarde, lo siento. Después de todo lo que hice por ti... Dorita... No te acerques a mí. Espera. Dime lo que ha pasado. ¿Dorita? Cariño, ¿eres tú? ¿Dorita? ¿Dorita? No. Lo siento. ¿Qué va a ser de nosotros? No lo sé. Si Garth dice la verdad y cometieron el robo los otros, puede que todo se arregle. ¿Pero irá a la cárcel? Ahora que sé lo que ha hecho, no podré perdonarle. Haz lo posible. ¡Dios mío! Puede que haya sido un hombre, puede que más. Sea como sea, se habrán llevado lo que buscaban. Ha desaparecido. Perdón, ¿cómo dice? El dinero que Garth robó, me lo llevé yo. De haberlo dejado aún, estaría vivo. Señora, eso no puede saberse. No sea tan dura consigo misma, señora Maxwell. ¿Qué...? La persona que le disparó a él, podría venir a buscarla a ella. Lo sé. Aquí estarás a salvo. Habrá siempre alguien fuera. ¿A dónde vas? Voy con Tespon a dar una vuelta, a ver si alguien sabe algo. Espera. Tengo algo para ti. ¿Qué? 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 ¿Recuerdas? Sí. ¿Por qué tuvimos que crecer? Descansa. Volveré pronto. Kid. Ten cuidado. ¿Podemos hablar? Claro. A solas. Back. ¿Puedo hacerte una pregunta? Es personal. Sé lo que Kid y tú sentís el uno por el otro. ¿Por qué no estáis juntos? Lo intentamos, pero no era el momento. Yo habría dado lo que fuera porque él me perteneciera. Dime solo una cosa. ¿Sabes lo afortunado que es al tenerte como amiga? ¿Qué? Quierele mucho, Luis. Querido Kid. Te agradezco mucho todo lo que has hecho por mí. Pero quedándome aquí, te pongo a ti y a tus amigos en peligro. Y eso es algo que no puedo permitir. Hace mucho tiempo que salí de Virginia. Tal vez ya sea hora de que vuelva a casa. Ocurra lo que ocurra, no me olvides, por favor. Yo sé que nunca te olvidaré. ¡Muedeos invadiótico! ¿Qué le hagas? ¡Ocurra lo que nos gusta, no me olvides! ¡Muedeos invadíos! ¡Muedeos invadíos! ¡Muedeos invadíos! ¡Muedeos invadíos! Gracias, señora. Adiós. ¿Ha habido suerte? Kid. Entiendo por qué la amaste. ¿Dorita? Tengo que pedirle que baje del caballo, señora Maxwell. Por favor. No tengo ningún dinero. Perdone, pero no puedo creerla. Tídeme esa bolsa. ¿Dónde está? Caramba. Mire lo que hay aquí. Aparte sus sucias manos de eso. No puedo. Lo siento. Pero le diré lo que vamos a hacer. Un trato. Se lo cambio por el dinero. Ya le he dicho que no lo tengo. Devuélvame eso, por favor. Manténgase alejada. Eso es lo único que me queda. Devuélvamelo. Deténgase. Quieto. No. Dorita. Dorita. No. Tranquila. Vas a ponerte bien. No. 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 Sabía que te encontraría aquí. ¿Hiciste lo que pudiste? Ya, no insistas en que uno no puede salvar a la gente de sí misma. ¿Es cierto? No sé, Lu. Nunca me he sentido tan solo en mi vida. Ni siquiera a la muerte de Jack. No estás solo aquí. Tienes a Tespon, a los muchachos y a Raquel. Y yo no pienso dejarte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!